¡Hey! ¿Qué tal entusiastas del trombón? Bienvenidos a Receta para un Mambo 2 En la primera receta expliqué un poco la fórmula, los elementos que necesitamos para empezar a construir un mambo En la receta número 2 será como una especie de variación, un pequeño elemento extra a nuestra receta Volvemos a la misma progresión armónica de primero menor, cuarto menor, quinto mayor, de acuerdo dominante Regresando al cuarto menor, al primero menor Lo que es igual a la menor, re menor, mi 7, re menor, la Esta vez quiero que escuchen el movimiento clásico del bajo Este puede variar, tiene bastantes variaciones, pero este es como el más estándar, clásico Que marca las síncopas Y aquí, en esta parte de acá, nos está diciendo que en realidad este mi 7 Ya suena desde esta negra Y que este re menor ya suena desde esta corchea Esto es para seguir el ritmo en clave Y esta es la pequeña gran diferencia Estamos anticipando al compás que está escrito La tercera mayor del mi dominante Del quinto grado Esto sonaría de la siguiente manera Por eso podemos hacer los ajustes de anticipación De algunas notas que aparentemente no están en sitio con el acorde Pero sí suenan de manera correcta En el video anterior hablamos de las opciones para abrir voces Si no lo has visto, te dejo una etiqueta por acá Yo estoy sugiriendo este mambo Arrancando la melodía desde la tercera menor Hacia la tercera mayor Una melodía que arranca desde este Do natural como tercera menor de la menor Hasta el sol sostenido como tercera mayor de mi 7 Y después sigue el mismo patrón de tercera a tercera Solamente que una menor y la otra mayor Cambiando un poco el patrón rítmico Pero en realidad es muy similar Si ves las subdivisiones simplemente separamos este Do con puntillo A un Do negra y este sería el puntillo Pero no es la única opción ¿Qué pasa si comenzamos desde la tónica? Desde la raíz Comenzamos con La Fíjate ahora Si yo comienzo desde la tónica de La El camino me lleva también a la tónica de Mi Aquí tenemos La y vamos hacia Mi La y vamos hacia Mi Siempre pasando por alguna nota del Re menor Este es la tercera menor de Re Aquí está Y aquí está La melodía lógica que construimos Pasa por las notas principales de los acordes Si abrimos la segunda voz desde la tónica Nos va a quedar la voz que sugerí en un principio Que es esta tercera Si abrimos desde la tercera O sea comenzamos la melodía desde la tercera Aquí estamos comenzando la melodía desde la tercera Cuando abrimos la tercera de Do Va a ser la quinta del acorde Mi Que es la quinta de La menor Desemboca en Si natural Que es la quinta de Mi7 Vamos a escuchar las diferencias Porque muchas veces la decisión de con qué nota comienzo Va relacionada más con el timbre que estoy buscando Y ciertas tonalidades se desenvuelven mejor en algunos timbres y en otros no En los próximos mambos que vamos a cocinar Van a encontrar que no siempre voy a poder hacer la misma línea O la misma armonización Depende de la tonalidad En algunos casos comenzaré por la tónica Y en algunos casos comenzaré por la tercera Para no expandir tanto el registro Pero eso en las próximas semanas Escuchemos como suena esto Si comenzamos desde el La Nos va a quedar un poco más oscuro Si es lo que estamos buscando en el color de nuestro mambo Pues perfecto En cambio la que yo sugerí A mí me gusta más porque le da un poco más de brillo cuando abre Entonces No solamente es una cuestión de registro versus tonalidad Sino también de cuál es el color que a ti te gusta Es personal Y hasta acá el video de la receta de hoy Espero que esta información te haya sido de utilidad Que te ayude a obtener elementos para crear tus propios mambos Tus propias moñas Y así eventualmente desarrollar solos dentro de una estructura de salsa Para conocer la clave y cómo se desenvuelve la armonía dentro de la clave Y poder hacer frases que la acompañen Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!